Chicas, ¿se animarían a descubrir la manera de cómo mantener sus axilas secas todo el día? Mi desodorante regular funciona bien. Ya yo uso perfume. Hagamos el desafío Rexona de la sequedad. Aplica Rexona antitranspirante en una axila y tu desodorante regular en la otra. Al final del día, usa estos testers y haz el desafío. Mientras que la axila con desodorante regular está húmeda, la de Rexona antitranspirante está seca y fresca. Rexona funciona mejor que mi perfume. Me mantiene seca todo el día. Anímate a hacer el desafío Rexona de la sequedad hoy. ¡Gracias!